La lucha contra la minería y la protección de los recursos naturales se plasmó en el trabajo que efectuaron funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Corcovado. Ahí, un grupo de policías y guardaparques se internaron por seis días, en lo que fue el primer megaoperativo ambiental. Este trabajo deparó la aprehensión de dos sujetos que salían del Parque Nacional y que no contaban con antecedentes policiales ni judiciales. Los funcionarios también ubicaron dos tiendas de acampar artesanales, herramientas de uso para minería ilegal, canoas, paños, mangueras y mallas metálicas. Hemos venido haciendo operaciones muy fuertes en este sector que han dado resultados muy positivos como la localización de implementos o de campamentos donde estos sujetos que hacen extracción de oro se han ubicado. Hemos ido desarrollando operativos y ya hemos tenido éxito en el proceso para ir encontrando algunos de los sitios donde se están haciendo las actividades ilegales. Los sitios que visitaron fueron la cuenca del río Sirena, Mineros, Quebrada el Aguacate, La Celedón, Río Derecho, La María Picado, Río Tigre, Río Madrigal, entre otros. Este trabajo se hizo con guardaparques, policía de fronteras, servicio de vigilancia aérea, servicio nacional de guardacostas y la fuerza pública. Trabajo que vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir trabajando en conjunto, estos megaoperativos ambientales son muy importantes y enfocados en esta zona con mucha tenacidad y mucho interés. El Parque Nacional Corcovado fue establecido en 1975 con una extensión territorial aproximada a las 45.900 hectáreas.